qué ondita mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ya saben en la sección de juegos retro para nuestro playstation 4 libre pues sí como ustedes están viendo hoy toca juego de psp y pues es nada más y nada menos que tequen dar resurrection otro juegazo de peleas la neta creo que tequen sólo les he traído como tres y este era uno que ya tenía rato que quería yo traerlo porque pues es uno de mis favoritos de psp hace un tiempo que lo jugué y lo termine pero bueno pues aquí está obviamente es usa o sea no viene en español para que ustedes sepan ahí y pues bueno pesa 1.80 gigas se pesa poquito no es obviamente pues es juego de psp se va a ver como un juego de psp así que tenganlo en cuenta y pues bueno vamos a probarlo amigos bueno previamente yo ya lo probé hoy porque pues lo testigo claramente les puedo decir que funciona bastante bien sólo ahorita voy a enseñar ahí más o menos donde tiene una falla pero no afecta en serio para jugar ni nada por el estilo en fin otra cosa que les quiero decir antes de tiempo es que este juego ha sido testeado en playstation 4 9.00 y 1100 según el el amigo que lo compartió ya saben vika captive saludotes todos los créditos para él en la 505 no funciona entonces tengan en cuenta que en su playstation 4 505 puede ser que no funcione así que sería cuestión de que lo prueben ya que ni él ni yo tenemos una playstation 4 con 505 pero bueno a lo que venimos al juego como ustedes ven está todo en inglés es un juego de peleas no van a necesitar este leer nada ni nada por el estilo y pues bueno aquí tienen quick battle que es no este batallas normales story battle y arcade battle no en network por sobre no pueden jugar vamos a poner story battle si ustedes se fijan aquí hacia el comienzo como que se le cuesta el juego pero nada más es ahí ya después el juego empieza a funcionar bien vamos a escoger a king y también aquí en la ir en estas bonitas escenas modo historia eso es lo que me gustó de este juego el modo historia a pesar de que no tiene vídeos así en este modo de de capturas me gustó mucho yo bueno aquí miren aquí se nota un poquito como le cuesta la pantalla de carga pero ya pasa eso y ya pueden jugar normal nada más es en la pantalla de carga y aquí en pelea ahorita van a notar lo que está todo 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 correctamente andené mijo también lo que pueden tal vez notar es que en algún escenario en específico donde tal vez ocupe más gráficos como les decía donde ocupe más gráficos tal vez ahí le cueste un poquito al juego es por obvias razones no porque pues el embo no es 100% compatible todavía con 4 pero bueno no creo que sólo es un escenario el que yo llegué a probar que fue el que me falló era un escenario donde salían como unos trenes atrás fue lo único que yo vi que que le costaba pero de ahí en fuera todos los demás también o si me salió y lo agarre guau suplex pero vean de ahí en fuera el juego funciona perfectamente como les dije sólo en la pantalla de carga ahí le cuesta pero pero pues bueno es una pantalla de carga entonces no hay ya de ahí en fuera el juego funciona correctamente a excepción de ese nivel que les dije a ver si ahorita en el poco gameplay que grabamos sale sale ese nivel para que lo vean porque les digo que obviamente ya lo había yo testeado el juego para para comprobar que estuviera jalando bien en la versión 9.0.0 fight ya bien necesito acordarme de de los combos eh yo me sabía combos muy chidos que cada que juega con mis carnales y les gustaba órale vamos le quiero avanzar para ver si me sale el escenario ese para que ustedes lo vean mientras como usted está anotando en pelea funciona chido este es un juego de peleas normal fíjense que lo que no he probado es en juegos de psp podemos jugar este con los dos controles eso nunca lo he probado así que a ver si luego lo probamos round 2 round 2 fight no me quedo ojalá y todos los juegos de psp jalaran así no pero creanme que ese emu es el que menos compatible es con algunas cosas y es una lástima porque imagínense ya podríamos tener los dos de god of war pero pues por esa razón de que todavía no está al 100 quien sabe si está al 100 de god of war no corre es una lástima es una lástima porque estaría súper cool tener esos god of war no digo ya tenemos los de playstation 2 faltaban los de psp ven como en el modo historia nada más con ciertos personajes tienes este tipo de conversaciones no es con todos y obviamente cada personaje tiene diferente conversación con diferente tipo de personaje aquí la nenorra la julia y con el king la enchula la julia le vamos a hacer un suplex a ver si se deja ay boom eh que hubo como logra pelear así con su vestimenta de la julia no sabemos pero bueno se agradece el fanservice espadrino ahorita los personajes así normales le cuestan tanto pero el jefe su pinche madre y les digo que no me acuerdo de los combos me acordara yo chido de los combos cuando ya era un as del disfraz no 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 que bueno de hecho mi personaje favorito en el mundo es king pero lo utilizo porque pues como tiene movimientos de lucha este no elate pero no no es para nada mi vamos ahora nos toca contra el robot le he cagado el jack el max t les iba yo a decir miren es este escenario este escenario el que les iba a decir que a veces puede ser que le cueste yo me imagino que es por el gráfico de atrás del del tren entonces este a veces puede llegar que como que ustedes sientan este nivel lento se los puedo decir porque a mi me paso que con una pelea exactamente sentí como que estaba muy muy lento no no exageradamente así lentísimo pero si sentía yo como raro pero créanme que es como que a veces ahorita lo siento normal vele así estoy jugando y todo tranqui a pichy jacks a poco city lane si lo vieron que se me agachó el cabrón andele se me agachó todas las veces que lo quise agarrar y me echó al cabrón andele pero si básicamente es el único nivel que yo les puedo decir que a veces puede llegarles a dar problema el único de ahí en fuera todos los demás niveles están chidos también de todos modos lean la nota que les dejo ya donde les voy a dejar la magia les dejo una nota del creador por si tienen ahí problema les deja ahí un tip del juego y recuerden que 505 no ha sido testeado pero según él dice que no funciona pero quién sabe o sea necesitan testearlo fight no sale lo que querían ah y aquí se pueden jugar con el joystick porque luego me preguntan que juegos pueden jugar con el joystick y hay algunos que no se pueden pues que sí justamente lo agarré porque si me agarraba de compa dos patadas más me tumbaba ya casi llegamos al ya casi creo que son ocho combates más o menos si me acuerdo este nivel se va a hacer más cura porque la ciudad chico que pedo me da ta risa porque hay personajes que los puedes llegar a trabar nada más con hasta con puño débil así hay personajes que se te dejan obviamente este no se me va a dejar pero si hay personajes que hasta los puedes agarrar nada más así yo soy ay cabrón poco city ¿qué pasó padrino? me quería agandallar lo siento mi amigo pelonchas no la cascas mi hijo stage ocho y si les dije creo que o sea no me acuerdo bien pero creo que este es el jefe final de virgin aunque no sé todavía puede salir otro ya saben que estos juegos de tekken luego te salía así y al final era otro jefe no no creo ganarle por lo mismo de que no me acuerdo chido de los combos y a veces jin se pone medio loco tiene un combo que te baja mucho entonces no creo no creo tumbarlo al bad lo que podría hacer es intentar trabarlo a ver si se deja el problema es con jin es que si te agarra les digo que si les agarra un combo cabrón es un dolor de cabeza ecco ecco con esa patada me agarra un chingo ándele padrino ahí está si le gané se me estaba ahí complicando miren es lo que les dije es que a veces evil jin es que es el final pero no es el final es el jefe final que es jimpachi y ya no me acordaba o sea es que ya tiene años que yo no lo juego y en el psp tengo el disco pero ahorita no tengo la batería de psp porque se me ocurrió vender un psp y le puse mi batería entonces ahorita no lo he podido jugar no se ve tan épico el jefe la verdad sé que ha tenido mejores este jefe ay cabrón si vieron esa me agarró y con con tres combos me tumbó el cabrón ándele perro no me agarró justamente le quise sacar combos pero no no pude pero pues ahí está amigos ahí lo vamos a dejar porque pues no lo vamos a pasar ahí está Tekken Dark Resurrection para nuestro Playstation 4 libre ya se la saben y pues bueno recuerden que si ustedes quieren esta magia vayan al segundo canal link en la descripción de este video ahí está el segundo canal allá va a estar la magia y pues bueno amigos eso es todo disfrútenlo y pues recuerden dejarse por esos likes suscribirse compartir y activar la campanita para que estén atentos a más videos gracias a todos compas y nos vemos gracias gracias gracias